Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles 14 y bueno, he dormido fatal, es muy pronto, porque tengo que irme a Barcelona a trabajar y es como, estoy súper sumada, he dormido muy mal y me sigue doliendo el cuello, quizás un poquito menos, ahora después de desayunar me tomaré otro ibuprofeno, pero no tiene buena pinta, he puesto este jersey que tiene el cuello alto para tenerlo tapado todo el día y a ver si así va mejor, ese jersey, este H&M y me encanta porque esto es así, oversize, súper hiper mega cansado, ya llevo varios días durmiendo mal otra vez y creo que cuando esté en Barcelona aprovecharé para comprarme las especiales de dormir otra vez porque no hay manera, intento dormir más, intento irme a dormir siempre a la misma hora, no puedo, o sea, esta noche Enrique ha llegado a las 3 o así y yo estaba dando vueltas en la cama y le dije, hola, mira, te he despertado y le digo, no, no, qué vas, es que no puedo dormir y nada, me he levantado a las 5 porque ya no podía dormir y cuando no puedo dormir me pongo de los nervios, me he levantado a las 5 y me he bajado un rato aquí al sofá, no sé qué, y ahora ya son mis horas, desde siempre, a las 6 y me he vestido, tengo el maquillaje aquí abajo para pintarme aquí abajo, no hacer ruido arriba y se me han hecho las tortadas y tengo un té en la taza del toro. Que esta es la taza que os decía ayer, que es la que me compré, es la que me compré en la tienda friki de Barcelona, la que quiero ir hoy y mañana en principio llega la cámara, tengo unas ganas y ya que hacía pedido a Amazon por la cámara, he pedido algunas cositas más que tenía en la wishlist, que es en plan, venga, no, 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 me he pedido a la cámara y un par de baterías de repuesto y me he comprado el Funko de Thor, que no me llega hasta el 16 de enero, una cosa así muy exagerada y algunas cositas de pintar y del Bullet Journal. Ya, ya os lo enseñaré. Pues tenía que llegar mañana al principio. ¡Hola! Ya he vuelto. Y Enric me esperaba con el paquete Unas tigoras, cariño Son muy buenos por aquí Llegó ¿Qué es eso, Enric? ¿Qué es eso? ¿Un espartum? No, no, no Comprada con la M3 El sistema de abrir y cerrar Es bastante más sencillo No tienes que ir con tanto cuidado A la hora de encajar la pantalla y cerrarlo Vamos a ponerle la batería ¡Qué bien se ve! ¡Bien! Ya tenemos cámara de vlogs Vale, pues ya puedo hacer el switch Tendrá batería para un rato, ¿no? Por eso solo ¡Hola! ¡Dios, qué diferencia! Bueno, es que se ve el reflejo de la ventana Pues ya estoy en casa Y acabo de abrir, como habéis visto, la cámara Ya la estoy probando Ahora ya esta es la nueva cámara Aquí está Enric Y ahora vamos a ir a... ¡Hola, Enric! Ahora vamos a salir a sacar a los perros Y luego ya estaremos aquí en casa tranquilitos Podremos el árbol hoy Ya que nos salimos Al final no hemos ido a lo de Barcelona Porque Enric no ha tenido que bajar Y he vuelto sin ir a la tienda friki Yo quería la chapa de Thor Les he contado que estoy montando la... La pared de chapas Y que quería la pared de chapas Quiero una chapa de Thor ¡Topito! ¿Qué pasa? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué pasa, Bella? ¿Qué te he traído un regalo? Que he visto este... Este hueso de... De goma gigante Que he dicho Buah, esto no se lo van a cargar ni queriendo Y se lo he comprado ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué puedo ver? Estamos aquí De paseo perruno Me he armado unos botones Pues ahora estábamos hablando con Enrique Creo que nos vamos a ir a comprar ahora Si ya lo tenemos hecho Y después ya nos quedaremos en casita Haciendo faena Y creo que pondremos el árbol ¡Yay! Y lo grabaremos Que así haré vlog de hoy Todo el día Bueno, ya hemos comprado No he grabado nada Porque hemos sido súper hiper mega Por faena O sea, hemos salido de casa Hace una hora, ¿no? ¿Me has dicho? O sea, hemos comprado En una hora Menos 50-40 minutos Tres cuartos de hora Hemos comprado Y ahora la estoy probando así En plan De noche a ver A ver qué tal va El balance blancos Y demás Tiene bastante buena pinta Porque ahora Hay luces bastante random Pero sí ¡Ah! Me gusta mucho Pero se está quedando sin batería Porque no la he cargado Obviamente Así que nada Nos vamos a casita Bueno, ya hemos llegado a casa Ahora tengo que Ordenar todo esto Ahora vendrá Enrique Ha ido a aparcar el coche Y quería enseñaros Las botas Porque hoy llevo las botas altas Bueno, me las he puesto ahora Para irlas dando No sé si Es que no sé si se ven bien ¡Yay! Pues son estas Y llevo las botas de ASOS Los pantalones Estos altos son de mango La camiseta básica Es de Primark Y el jersey es de H&M Que me encanta Estoy obsesionada Con este jersey En serio Es tan suave Y me encanta que sea Ancho de abajo Y tiene este Por atrás un poco más largo Vale, vamos a ir a la cocina A organizar No sé cuánto le va a durar la batería Porque no Obviamente no la he cargado Y estoy viendo que no le va a durar nada Pero me encanta El autofocus va bastante rápido Y bueno, según la luz Ya voy a tener que ir viendo Qué tal va Vale, la voy a poner a cargar Y así luego ya grabo un poco Ahora estoy usando otra vez la Lumix Porque he puesto a cargar la batería de la Canon Y he subido para buscar una suadera Para no fregar con el jersey este Porque tengo un montón de cosas por fregar Atrasadas Así que voy a aprovechar para ponerme el fijama Y la suadera esta Estoy cansada, estoy cansada Pero qué bien Ya ha llegado la cámara Mirad Enrique ha comprado un nuevo despertador Porque teníamos uno Pero murió No sé qué le pasó Y murió Y este es el nuevo ¿A qué es mono? Con antenita Porque lo hemos comprado con radio Ahí está el Cookie Monster Esto está de hecho un desastre Tengo que ordenar un poco ¡Vámonos a fregar! Yo debería dejar de cantar Si mañana tengo que grabar Porque me duele el cuello Pues nada, voy a fregar Y ahora después hablamos Bueno, otra vez Llevo un rato Ahora estoy organizando un poco Todo esto de la chimenea Y voy a organizar este hueco de aquí Que hace un montón Que no Que está todo supuesto ahí Tal cual Y no me gusta Y voy a limpiar Estoy quitando un poco el polvo De toda esta cena de aquí Porque era necesario Y he bajado ¡Tarán! El árbol de Navidad También tengo que poner Esto aquí En la parte esta del sofá Voy a organizar Toda esta parte de aquí También que hay un montón de trastos También voy a colgar Esas guirnaldas Y tengo que organizar Un poco también La ropa de colgar Porque está todo un poco Mal puesto ¡Suscríbete al canal! Voy a matar Estoy probando Os lo enseño Teníamos la tele puesta En este mueble ¿Vale? Lo que pasa es que le tengo Mucha manía Porque ocupa un montón de espacio Y ahora He probado de ponerla ahí Lo que pasa es que yo creo Que va a estar muy arriba Ahora la voy a probar La voy a enchufar A ver qué tal Queda gigante Pero Veremos Que navideñas Que vaya Estaba ahora ya Moviendo todo de sitio Y ya he cambiado esto Esto antes estaba Aquí Debaja de los percheros Pero lo vamos a poner aquí Para poner el árbol aquí encima Porque como os dije No lo podemos poner en el suelo Porque Bruno Se mea En él Porque se piensa Que es un árbol de verdad Buah Brillo tanto Porque me he hecho Un tratamiento Para los granitos Que veis que tengo Algunos Y es que la señora Está por llegar Entonces Tengo bastantes granitos Así que me he puesto Un tónico Que es con ácido De ese de la aspirina Y hace que Luego O sea No es que esté Aceitosa Sino que me brilla El tronco Bien Vamos a montar el árbol El mío Es de plástico No se compran Abetos de verdad Aquí se reutiliza El mismo cada año Así no hay que cortar árboles Ya lo que tengo que hacer Es buscar todas las cosas Que tengan La cosa de esta amarilla La etiquetilla esta Y ir agrupando Las de los mismos colores Porque son las que van Formando la base del árbol Entonces a ver Tenemos amarillo Y esta es La rama superior El árbol viene con sorpresa Yo pensaba Que los había tirado todos Voy a poner una cosa De estas A Bela Ay por favor Bela Que guapa Ay que Que es eso Bela Que te ha pusido La mamá cariño Que ha pasado Ya ya está Ya te lo quito Que es esto Oh Maggie Que es esto A ti no te cabe Porque tienes la cabeza pequeña Yay Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a cenar, porque ya son las 9 y 20, ¿no? Has puesto pollito también. Bueno, las gallitas son pollito, ¿eh? Ya, pero... Sí, porque se escucha. Y hoy tenemos al forno de pietra. Tenemos pollo, aitas de pollo y espárragos al horno. Del chef Brutager. Vamos a subirlo a la tele. Vamos a probarlo de la tele. Vale, pues ahora vamos a subir la tele de ahí. Ahí, que es donde os he enseñado que la he puesto antes. Ya he limpiado toda esta parte de aquí. Lo único es que si nos gusta y se queda ahí la tele, el blanco este habrá que guardarlo. Y tengo puestas aquí... Aquí tengo juegos de la Play y demás y todo esto son las pelis y las series. Así que habría que buscarle un sitio a sobre, pero bueno. Voy a dejar aquí un momentín mientras ponemos la tele. Vale, he puesto... La Play TV sale por aquí. El debo de esta y abajo, para ponerlo allí. Al lado, debajo de la tele. ¿Vale? Entonces nada, pues centrarla. Así es como ha quedado. Lo único es que... A ver si os puedo dar el ángulo de visión. Bueno, esto es mi punto de vista desde el sofá. Es como que tengo que tener la cabeza súper arriba. Y es muy, muy raro. La vamos a dejar así unos días para probar a ver el qué. Y ya veremos. Bueno, vamos a cenar. Hola, hace bastante rato que no grabo. Ya hemos cenado cuando... Diría que la última vez nos hemos sentado a cenar. Ahora son las once y media. Ya me voy a ir a la cama, pero tenía que enseñaros esto. Mirad a Bruno. Está con la cabeza en el cojín. Topín está en medio, como siempre. Y Bella está aquí, hecha una rosquillita. De verdad que estoy enamorada con esta cámara. Es como grabar con la M3, pero mejor. No sé, estoy súper contenta. La cámara tenía que llegarme mañana o el viernes. Y pues gracias, se han adelantado. Bien, bien. Yo pensaba que pasaría al contrario. Que como ahora es todo lo de Navidad, pues se retrasaría. Pero qué va. Pues ahora lo que estaba haciendo es... En Rick, hemos cenado y se ha ido. Hemos visto un capítulo de House. ¿Cómo no? Y ahora estaba viendo vídeos de YouTube. Me he puesto al día con Vlogmas y demás. Y como estoy destrozada, porque esta mañana me ha drogado un montón. Voy a sacarlos ahora a hacer un pis. Aunque están súper hiper mega sobados. No van a querer salir. Y me voy a ir a la cama, porque ahora sí que... Me voy a tomar un neoprofeno antes de irme a la cama. Porque ahora ya me molesta más de manera normal. No aquello de que os he dicho antes de que al tragar me notaba como un bulto no irritado. Ahora ya me noto un poco todo en general molesto. Y tengo un poco de mocos. Y me voy a tomar un neoprofeno y mañana calentaré por lo menos media hora. Porque mañana viene Andrea a las 10 y media. Y viene para grabar cositas y preparar vídeos de Katayn y demás. O sea que... Más me valdría a mí poder cantar mañana. Porque si no, ensañaremos solo. Y no mola, porque yo quería preparar un vídeo para el Christmas Hack. Pero bueno, hoy también tenía que haber editado. Pero como nos hemos liado a hacer todo lo del árbol y demás. Y me he liado a mover todo lo del comedor. Que ya habéis visto que he subido la tele. Es un poco raro. Pero a mí no me es tan incómodo. O sea, yo creo que a los dos días ya nos acostumbraremos. ¿Por qué ves? Porque ahora estoy arriba, pero... A ver, es raro, pero tampoco mucho. Pues he puesto la cosa de esta ahí, pero no me gusta. Aparte no está muy bien nivelada. Y he puesto la plantita que me regaló mi mami en mi super tiesto de la taza enorme. Que ya la habéis visto antes cuando estaba ordenando. Y ahora tengo que recoger todo eso de allí porque es un poco caos. Así que... Y me da la cama en rico y también trabajaba. Por lo tanto, vendrá... Hoy me ha dicho que vendría más tarde. Así que... Me levantaré mañana. A las seis no, porque me dormiré. Me levantaré pues a las siete y media o así. Y hoy quería editar, pero es lo que os he dicho. Que me he liado a hacer todo esto de poner el árbol. Pero quería poner el árbol ya de una puñetera vez. Mañana barreré todo el comedor porque ha soltado virutillas verdes. Porque Enric... Hostia, esto es una cosa que me da mucha rabia. Porque no le gusta la Navidad. Es una cosa que... Pues que no le gusta. Que yo lo respeto, ¿eh? Pero a mí me encanta. Y es como... Choque de trenes. Porque ya habéis visto las caras que iba poniendo cuando estábamos poniendo el árbol. Pero bueno. A mí me encanta. Es muy bueno. Y él iba todo el rato. Pero ¿por qué tenemos que tener un árbol en el comedor? Que no sé qué. De verdad. Qué mona. Pues voy a dejar aquí ya el vlog de hoy. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os esté gustando mucho el Christmas Hack. Aún queda mucho Christmas Hack por delante. Porque hoy es día 14. O sea que... Vamos ya por la mitad. Pero aún queda. Porque queda la otra mitad. O sea que... Ánimos, Cris. Tú puedes, tú puedes. Y nada. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con otro capítulo de Christmas Hack. Adiós. 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 Adiós.